¡Qué paz, chavales! Ya estoy aquí de nuevo y estamos en un vídeo donde vamos a conseguir la nueva carta, ¿vale? Vamos a estar jugando... A ver, ya la tengo, ¿sabes? Pero voy a traer estas partitas, ¿vale? Para traer el desafío Que la verdad, chavales, a mí, en mi opinión, la carta creo que le falta algo Creo que le falta algo, no sé el qué, sinceramente Pero algo le falta La matan muy pronto, un baby dragon puede funcionar mejor, no sé Algo le falta, ¿vale? Así que decirme en los comentarios, chavales ¿Qué creéis que puede faltarle a la carta, ¿vale? Nada, este es un mazo que he visto por Twitter, que la verdad es que me ha gustado Y nada, si queréis un vídeo con ese mazo, chavales Dejadlo en los comentarios, un like, todo el mundo suscrito Y yo traigo un vídeo con ese mazo, ¿vale? Y nada, chavales, antes de nada, ¿vale? Deciros que esta oferta se la compráis, ¿vale? Recordad siempre poner el código SHOCKING Y etiquetarme por alguna red social o mandármela por algún lado Para yo, pues, como agradecimiento Os sigo, os doy la gracia y tal, ¿vale? Yo soy muy agradecido, ¿vale? Cada vez que me apoyáis en la tienda comprando cosillas, ¿vale? Tanto ofertas como pasos royales y tal, ¿vale? Así que nada Dicho eso, chavales Código SHOCKING En la descripción tenéis mi Discord, ¿vale? Que, a ver, estamos Vale Hoy es viernes Vale, pues sí, mañana, mañana, ¿vale? Esto lo voy a subir hoy Mañana sábado a las 6 de la tarde Hora española, ojo 6 de la tarde, ojo, hora española Vamos a estar haciendo... Bueno, voy a hacer un torneo, ¿vale? De mil personas Y para el ganador Vamos a regalarle un pase de batalla Totalmente gratis Solo tiene que jugar el torneo y ganarlo Fin No tiene que hacer nada más Y yo, de mi bolsillo Les regalo un pase de batalla, ¿vale? Así que, chavales En la descripción tenéis el Discord Solo podrán jugar la gente que estén En el Discord, ¿vale? Porque ahí daré la información Así que lo tenéis en la descripción Y nada, ya me callo Y vamos a jugar ¿Veis, chavales? Ya ha muerto La nueva carta Es que... Muere muy rápido No lo sé yo, ¿eh? Vale A ver Unos guondecillos por aquí Vale Vamos a tirar esto, ¿eh? Bueno Vamos a tirar ahora A la pandilla de duendes Ojito, 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 ojito Mira la pandilla, mira la pandilla Ojito Eso es torre, ¿eh, chavales? Eso es torre Y tanto que es torre Vale, perfecto Tiene carne y de ballesta No creo que tenga más Wind Conditions Sinceramente Y ya estaría Vamos a tirar una princesa Por aquí Un poco tarde De esos, chavales Es que son como Dos baby dragons, ¿sabes? Que llevan dos meses Sin comer Básicamente A ver Vamos a tirar esto por aquí Voy a tirar la bola de nieve Vale Totalmente un predide Intencionado, chavales Yo sabía perfectamente Que iba a tirar Esos espíritus de fuego ahí, ¿eh? En ese mismo momento No sabía, ¿eh? Estaba todo calculado, chavales Soy mago De vez en cuando En mis ratos libres Vale Vale, pues GG, chavales Esto Donet Donete Madre mía Madre mía Ballestita Pues toma Gigantito En toda tu face Bro Por cierto Por cierto, chavales Ahora mismo, ¿vale? Ahora que Tengo vuestra atención Vale, estáis en el vídeo Estoy en directo En Twitch, ¿vale? Lo tenéis en la descripción ¿Vale? En el link De Twitch Lo tenéis ahí, ¿vale? En la descripción Bueno, lo pondré también En esto En un comentario fijado ¿Vale? Que estoy en directo En Twitch, chavales Solo tenéis que darle Al enlace ese De Twitch Y vais a ir directos Al canal ¿Vale? Para verme en directo Estar reventando Y probando nuevos mazitos Probablemente Grabe Bueno, juegue este mazo En directo Así que Lo probaremos ahí Si queréis verlo Antes de Subirlo a YouTube Ahí está, chavales Nada Vamos a salir Seguimos Oye, voy a poner el aire Porque es que me estoy muriendo De calor Literalmente Perdonad que me vaya Un momentito Tardo Nada, ¿vale? Esta última carta De verdad A ver Pero es que me estaba Muriendo de calor No Lo siguiente Es que hace un calor Aquí ya En Madrid Madre mía Que me aso, tío Yo que soy un bombón Pues me derrito ¿Sabes? A ver Eso sí, chavales La nueva carta Se puede dividir Y se la tiráis Por el torre rey ¿Qué hay, eh? Oye, tenemos un mazo De mierda Oh, oh Sí, sí, papi Sí, sí, papi No, no, no No, papi La follada La follada que me van a dar Oh, yeah Menos mal Menos mal que teníamos recursos Para defender Porque si no Vale, esos esqueletos Han sido un poco Raritos Bien follado, bro Así es como se solventan Las cagadas en mi pueblo Oye, es que es muy complicado No sé si te sale eso Vale 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 Eso es torre Uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Pero vaya matcha Le hemos sacado, brothers Y se rinde No te rinda, bro Never give up ¿Qué os tengo dicho, chavales? Vale Pues este tío bien reventado La verdad es que está bastante fácil El desafío, chavales Si lo queréis conseguir Lo vais a conseguir Con que tengáis un poco De cabeza Lo vais a conseguir Bastante fácil Mira, 250 cartas No está mal Eso Viene bien coger un poquito De De cartitas Porque claro Ahora mismo no es mala Pero seguramente la mejorarán Porque todo el mundo lo dirá Y no la usarán Y ellos lo que quieren Es que la usen Mmm Voy a coger esto Porque no tengo Mucha defensa aérea Vale Me gusta Que me haya tirado El patricio ahí No quiero de terremoto Hostia Pues gracias Digo yo Porque esto Me va a reventar Sí, pero Yo le voy a tirar la torre Eso lo tengo claro Bueno O casi Claro Tiene mucha defensa ¿Qué hace? ¿Por qué? ¿Por qué me tiró el arqueor ahí? Madre mía Lo que hay que ver Ya le voy a tirar esto aquí Lo voy a reventar Pues ya estaría chavales A ver La verdad es que está muy fácil El desafío chavales Está muy fácil Vale No sé Tiene esto por aquí ¡Epa! Vale Vale Maná por dos Vamos Otro es a hueso Otro es a hueso Oye Oye Que tengo la torre 600 Que no me da cuenta Lobo Otro es a hueso Vale Arqueritas GG bro Good game Well played Bien follado Este tío ha sido Bien reventado Vale Buenardo Chavales Buenardo Vale A ver Seguimos 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 La última La última Que juego Uno, dos más Dos más Hay que darle Vale Vamos a abrir esto Vale Eso no me faltan Épicas y legendarias Ya Así que Mira Hemos conseguido 19 cartitas Vale Seguimos Seguimos a por La siguiente Chavales Segurocillo Que normalmente No Se suele tener Muchas cartas Aéreas Vale Vale A ver A ver Si mi rival Se decide Ya Porque vamos Le veo un poco Espeso Los cascos Que me duelen La cabeza Y tengo ya La marca De los cascos Bueno Vamos al día Chavales A ver Vale Voy a tirar El saboso De primeras A ver Oye Puesto el aire Y es que No llega Me estoy Aficiando Aquí Que calor Por Dios Y cuando acabe El vídeo Me voy a dar Una ducha Porque huelo A tigre De bengala Chavales A ver Ahora voy a tirar El barril Aquí Vamos La voy a tirar Lo aberta La voy a tirar Quizás Vale Eso no es Un problema Así que Perfecto Se muere Voy a tirar El barril Eso tiene que ser Torre Pero Bien follado Eka mal Vale Voy a ignorar A esa máquina Y voy a tirar El sabuesillo A por las tres Corredores Esto por la vía Rápida Chavales Por la vía Rápida Así A ver Es que ya os digo Hay que aprovechar Porque Está muy fácil El desafío Muy fácil Y aparte Pues no se dan Comprecillos guays Y tal Aparte En unos días Se viene El desafío Del príncipe Que está Que está bastante Bien Me gusta Vale Tengo Zap Que buen terremoto Amigo Que buen terremoto Madre de mía No serás tú aquí Dios mío Cristiano Ronaldo Del CR No bro Madre mía Madre mía GG No Ahí está GG Wellplate Acabamos por la vía rápida Chavales Y vamos por el siguiente Chavales Vamos por la siguiente partida Vale Conseguimos más cartillas Eso viene genial Y ahora vamos a conseguir El cofre Legendario Ojalá me salga Tío Ojalá me salga El de este El MK Quiero subirlo al máximo Ya Y lo tengo al otro Oye Sabueso en las tres partidas Pero que es esto Esto es una señal Me están diciendo Que juegue Sabueso Pero bueno A ver Vale Muy buena suerte Vamos a tirar Otra vez Que se ha puesto aquí Y lo vamos a acompañar Con bruja nocturna Y le vamos a decir Buena suerte Vale Solo voy a ignorar Prefiero montar Mi push Eh Pendejo Vale Voy a tirar Los espíritus Aquí Vasca Se fue Toda la mierda Vale Vamos a tirar esto Aquí ahora Spam ahí Madre Madre la que te va a caer Amigo Madre la que te va a caer Amigo Estos son tres coronas Si hubiera terminado Uh Que mala suerte La brógeno Oh no 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 lo mató Bro Lo mató Con el cementerio No ahora Vámonos Vámonos Uy Iba a tirar una horda Pero creo que el cementerio Es mejor opción ¿No? A lo mejor son tres coronas No por las pillas Tío Tuviera el exil Para la bola Y tirar Normalmente Vámonos Al lío ¿Quién dijo miedo? Taska Vale No me tira la torre Perfecto Estoy por jugármela A ver De hecho voy a tirar esto Un par de golpes Y ciclo la bola de fuego Yo creo que estaré bien Ojo con esto también No le va a dar a dos espíritus Uh Le ha dado Le ha dado a la torre Tú Qué grande Es que lo tengo bien enseñado Vamos a tirar esto Y vamos a guardar ya el exil Para La bolita de fuego Que sí Mucho ánimo Bro Buena suerte Mire, 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 mire Me marca un volatín Me marca un volatín Que no No, chavales No hay más volatín Hombre Eso sí Hay roquetín ¿Queréis ver un coquete Incondicionado, chavales? Os lo veis Os lo voy Ense Se viene, chavales Atentos todos ¿Qué fue esa mierda? Ese roquet de mierda Que fue Menos mal que gané la partida Después Pero vamos, mire Aquí un roquetín Que menos mal Que no me estaba viendo nadie Porque si no Ojito, chavales Y nada Bueno, espérate O sea, por las recompensas Que ojito Que tenemos nuevo emote Del príncipe Que aparece ahí Un poquito Rarito, eh La droga Aparece nuestro amigo príncipe A ver Vale Clones no quiero Me gustaría un tornadito Ahí está Perfecto Vale Vale, vale Pues vamos a ponerlo Que este da Da bastante Vamos a ponerlo Vamos a quitar al arquero mágico Y vamos a abrir el cofre Por favor Quiero un MK Por favor Mega caballero Pos F No, no hay No hay mega caballero Lo bueno es que tenemos tokens Tenemos uno ahí Y aparte ya con este Este, chavales Es el emote que quiero yo Uff Ese es buenardo Ese es buenardo Y nada, chavales Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Hasta aquí el vídeo Y recordad, chavales Recordad Siempre Suscribiros al canal Darle un like Y dejarme un comentario ¿Vale? Y nada, chavales Espero que os haya gustado muchísimo Y nos vemos en el siguiente Adiós